Pusimos a Universitario contra su arco por momentos, después de la expulsión por ahí tuvimos el partido cuesta ir y vuelta de visita, pero creo que es irrescatable el esfuerzo del equipo aunque se vio empañado por cosas que seguramente la prensa no lo sacará. ¿Qué pequeño detalle le faltaba a Arcilaso por ahí, como para empatar o llevarse algo más? ¿Ves lo que te digo? Que seguro la prensa no lo sacará y ni casi lo hiciste. Pero bueno, igual lo voy a comentar, porque así como siempre me entrevistan y yo siempre hablo igual lo voy a decir, hay cosas que no se pueden permitir cuando agarran y por los altoparlantes comentan de cero actos de racismo, la tribuna norte me estuvo... Sí, sí lo notamos, sí lo notamos. Pero ojalá que lo saque, no solamente es notarlo porque cuando pasa en provincia creo que son muy duros castigando a la gente de allá, bien merecida, como tiene que ser pero también el IME igual, o sea, hay que ser consecuentes con lo que hablamos, ¿no? Si va a ser actos de racismo y van a castigar a los equipos, que empiezan a hacerlo, ¿no? Yo no tengo ningún problema porque tengo mi personalidad definida.